En esta ocasión vamos a hablar sobre los créditos de energía residencial y esto lo tomamos del código de rentas internas, el crédito de energía limpia residencial. Esta serie de dos vídeos en la que también hablaremos de el crédito para los automóviles eléctricos. Así que si usted está interesado en aprender, en entender este tipo de créditos, quédese hasta el final de este vídeo y mire el próximo vídeo. Créditos de energía. Aquí comenzamos. El crédito de energía limpia residencial. Hablemos de este tipo de créditos que son energéticamente eficientes cuando usted quiere mejorar su casa, su lugar donde vive. Este crédito de energía limpia. Este crédito se ha puesto en servicio entre el 2022 y el 2032 y puede obtener hasta un 30% de su costo. Vamos a entender en este vídeo el crédito de mejoras para el hogar y la energía y cómo trabajan. Vamos a ver que este crédito de propiedad energética no comercial, o sea, si usted tiene un negocio y lo compra no es para el negocio. Es un crédito de mejoras para el hogar. Este crédito se extiende a la propiedad puesta en servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. Por eso lo vamos a reclamar en este año. Los créditos de energía residencial son dos. El crédito residencial de energía limpia y el crédito por el mejoramiento de vivienda eficiente de energía. Y se puede transferir cualquier crédito de propiedad residencial eficiente de energía desde el año 2021. Y para transferir el crédito o la parte que no se ha utilizado de este crédito, se debe utilizar un cierto formulario que lo vamos a explicar. Entonces, ¿quién puede tomar el crédito? Mucha gente lo quiere hacer y es posible que pueda tomar los créditos si realizó mejoras de ahorro de energía en su casa dentro de los Estados Unidos, como arreglar las ventanas, pero con ventanas especiales que ahorren la energía. Este crédito debe reclamarse en un lugar de residencia para el 2022, que puede ser una casa, un bote, un móvil home, un departamento, o si su casa está dentro de un condominio. Una casa prefabricada que cumpla las normas federales de seguridad y construcción para este tipo de casas. Se debe deducir la base del hogar para la cantidad de cualquier crédito permitido. Entendamos su casa principal. Es su hogar, donde usted vive, donde usted realiza todas las actividades, regresa del trabajo y duerme. Generalmente el hogar donde vive la mayor parte del tiempo. Ausencias temporales como las vacaciones, enfermedad, hospitalización, negocios, el servicio militar, vacaciones, no cambian el concepto de la casa principal del hogar. Para los fines del crédito, los costos se consideran pagados cuando se completa la instalación original. Puede ser las ventanas, las puertas, todo lo que sea relacionado a la reconstrucción de su hogar. Cuando comienza el uso original, cuando usted ya ha reconstruido su casa, o ha arreglado las ventanas, o ha puesto algún artefacto que ayude a ahorrar energía. Únicamente para los fines de crédito de energía limpia residencial, todos los costos relacionados con la construcción de la vivienda se consideran pagados cuando el uso original de la vivienda tome efecto. Si menos del 80% del uso del artículo para fines no comerciales, o sea, para su casa, son la parte de los costos, se puede asignar el uso no comercial y puede usarse para determinar cualquier tipo de estos créditos. Si una pareja decide declarar por separado, este límite se basa en la combinación de la vivienda y el contribuyente. Si está casado y vive en el mismo hogar, entonces solamente se va a reclamar un crédito. No hay dos créditos, ya sea una declaración separada o conjunta. Así que es posible que pueda obtener el crédito equivalente al 10% del monto pagado o incurrido para las mejoras calificadas. Para este tipo de energía, siempre que esté instalado durante el 2022. Cualquier costo de la propiedad de energía en donde usted vive, que se incurrió en el 2022. Este crédito está limitado a un crédito combinado total de 500 dólares para todos los años fiscales después del año 2005. Y un crédito limitante de 200 dólares para las ventanas a partir del 2005. Este tipo de limitaciones se hacen porque usted no puede seguir todos los años declarando este crédito o recibiendo este crédito. Este crédito es una sola vez y se cobra una sola vez. Ahora, si usted no lo cobró en el año pasado, el 2021, puede cobrarlo ahora. Para eso es este tipo de créditos que van al año siguiente. Para la construcción de energía eficiente. Debemos tomar en cuenta algo muy importante. Si el total de cualquier crédito de la propiedad de energía, que no sea comercial, es decir, para su casa, que ya haya tomado en años anteriores, y es más de 500 dólares, usted no va a poder tomar el crédito de mejoras de eficiencia de la energía para el hogar en este año que está presentando los impuestos relacionados al año 2022. Todos estos montos que se han financiado para obtener la energía subsidiada no se pueden usar para calcular el crédito de mejoras para el hogar con uso eficiente de energía si este financiamiento es provisto bajo un programa federal o estatal cuyo objetivo principal es proporcionar financiamientos de subsidio a proyectos diseñados para conservar la energía. Todo este tipo de mejoras deben ser componentes de su casa principal. Las casas de renta, aunque usted ponga paneles solares en la casa que usted renta, la casa de inversión, este tipo de viviendas no califican para este crédito de energía. Entonces debe ser exclusivamente para la casa que usted vive. Se puede esperar a que un componente de estos pueda permanecer en uso por lo menos cinco años. Cualquier material o sistema de aislamiento que esté diseñado específicamente para ahorrar energía, todo esto va a ser el costo total de lo que usted puso. Por ejemplo, si es que se ponen empaques para las ventanas exteriores, el costo ajustado va a ser de todo lo que usted gastó, tanto para las ventanas como para las puertas exteriores, techos de metal o recubrimientos. Hay que tomar en cuenta que contribuyentes casados con más de una vivienda, usted y su cónyuge, fueron dueños y vivían separados en casas principales, separadas. El límite de la cantidad del crédito se aplica a cada uno de los cónyuges que presentan una declaración por separado. Si es que pagaron, utilizando el formulario 5695 por separado por los montos que se pagaron. Si está presentando una declaración conjunta, calcule el crédito por mejoras de la eficiencia energética. Debe adjuntar los dos formularios para cada casa. Si es que se presentaron en conjunto, pero tuvieron dos casas principales en las que vivió uno de los cónyuges, la mayor parte del año, se debe presentar los dos formularios. La cantidad que pagó, el costo máximo calificado de la propiedad multiplicado por una fracción. Este numerador de la cantidad que pagó es el denominador y la cantidad total pagada por usted y los demás propietarios. Dos mil dólares para las ventanas, trescientos dólares para las propiedades de construcción energética eficiente, ciento cincuenta dólares para calentadores de agua, cincuenta dólares para ventiladores de circulación que mantengan circulando el aire por toda la casa. Para que usted pueda respirar un aire mejor. Recuerde suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video para que más personas lo puedan ver. Si usted tiene preguntas, escríbalo en los comentarios. Vamos a responderlas con mucho gusto. Muchas gracias. No se pierda la continuación de los créditos de energía. Gracias. 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 Chau.